Música 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 Me está cantando, y amante también, si el mando no me toca, me muero fuerte en la boca, con mis espacos templos, que yo llevo en mi ser, siempre le digo, dale María, cuando el misterio me viene, me repongo la voz, y canto un canto que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, con el ayer que fue, che, yo soy María de Buenos Aires. No.